Resolutivo, primero, se declara procedente y por tanto se otorga el registro a la planilla siguiente, posición número 3, todos unidos hacemos el cambio, planilla, todos unidos hacemos el cambio, color morado y este es nuestro logo que identifica y le da entrega del Resolutivo a nuestro amigo y candidato, el contador Salvador Torres Castillo.